ya metimos el motor para acá, ya le quitamos las piezas que le íbamos a quitar ya estamos por avanzar en meterlo raza pues lo sentamos nada más así no lo pudimos fijar ni nada porque al parecer la sospecha que yo tenía de que iba a pegar en esa barra de refuerzo ahí va a pegar, así es que raza aquí traigo otro reporte, como les dije ya habíamos puesto este header de este lado sin ningún problema de este lado el problema que se nos está presentando es que está pegando en esa base de los brazos que originalmente traen los brazos cortos yo ya no estoy utilizando eso así es que vamos a trozar corte, corte que onda mi gente, espero se encuentren bien, este es un nuevo video, el de hoy como podrán ver la troca ya la tengo aquí en la casa vamos a empezar a darle con lo del swap vamos a empezar levesones hoy porque ya es tarde y aparte está fuerte la calor se le van a poner las placas, las bases de ambos lados esta pues se la tuve que poner el día que puse el sin fin, no pues para poner la iba a tener que volver a quitar, lo mejor la dejé así puesta, no está apretada y eso y voy a encintar y arreglar bien lo del cableado, acá tengo la caja y pues es lo que vamos a avanzar ahora ya en el próximo clip de otro día ya van a ver cómo va a montar el motor, la neta va a ser algo rápido si no nos, si no se nos presenta ningún contratiempo va a ser de volada yo pienso que el motor ya lo quisiéramos poner ahorita lo ponemos pero para ser yo aquí lo tenemos que quitar otra vez ¿por qué quitar otra vez? si no, para las estaciones no, no wey, el motor ya va a quedar ahí hay que ponerlo probablemente este vídeo dure un par de días grabándose en lo que haya un buen avance yo pienso que lo voy a cortar hasta que ya monte el motor es que, pues ahorita les grabamos, va a ser algo leve por el día de hoy ahorita lo ponemos entonces, ahorita lo ponemos con nosotros y no, ahorita como en unos 10 minutos ya está montado el motor, así que ahorita les grabamos ya sale el primer detallito gente, no quiere caer la base no, para ya no más moverla si, no, no me echaste a ver por donde llevo no, 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 ya cayó que este, ah no, mentira falta que esta casa caiga es malo esper a ver, fíjate lo que vamos a hacer ¿ya? sale wey no, agira, eso se recorrió, gira es malo Gente, pues aquí volvimos otra vez, guachen, si nos pegamos su chinga para meter los pinches tornillos porque... Mira, lo que pasó fue que se desmayó, no, guacha, hace cuenta que la base, pues, trae la figura, pero no es el molde exacto, hace cuenta que quedaba machín abierto de aquí, se rayó. Quedaba machín abierto de aquí, y acá, cuando lo ponías acá, no te casabas, pues, vas a aplastarla, y haz de cuenta que... Gracias. 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 pues ya es otro día vamos a trasladar el motor para acá a un lado donde tengo la camioneta le vamos a quitar unos cuantos accesorios le dije al borre que los quitáramos para que no los vayamos a quebrar, le vamos a quitar el reel de bobinas le vamos a quitar quizás a lo mejor hasta le quito la admisión para trasladarlo mejor y que no se me vaya a quebrar algo así es que ahorita que ya lo tenga ya, les grabo estás cuadrado ya deja esa madre raza pues ya metimos el motor para acá ya le quitamos las piezas que le íbamos a quitar ya estamos por avanzar en meterlo así que yo creo que lo próximo que le grabe va a ser ya prendiéndolo que va a ser un timelapse no se como se llama uno que lo deja grabando y pasa el tiempo rápido si 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 esa madre tu que eres gringo pues es para que no vean los errores cuántas veces no te buscan oye tu eres gringo mira wey wey cha para que le vean los ojos al compa hombre wey está haciendo un calorón wey a verlo wey gringo rato es lo único que tiene gringo que está más bueno por esto le sigo grabando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hasta que andamos todavía hasta que andamos todavía todavía no no todavía no tenemos motor gente pues como es una modificación pues obviamente contra tiempo ¿qué está pasando? pues obvio que no había ahí bueno ya le digo que entre pero ay y con los otros tornillos que habías dicho ahorita ¿qué va a pasar? ¿cuándo? ¿si le grabaste todo eso? no me acuerdo y yo ah pues tiene unos tornillos aquí abajo del del bracito que agarran el compacto tiene unos hoyos para que se le meta un tornillo pero casualmente los hoyos quedan un ladito de esta base por adentro y pues pega la cabeza del tornillo el en resumen bien tratando de ponerlo no se pueden poner y pues dale pues dale pues dale pues quiero ver acción yo acción dale luces cámaras acción enhorabuena como decía un combo pero así va a remagar a la dragona en la dona cuando quede dale jálate ahí te la van no 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 tiene filo güey no 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 tiene filo cuando chilla la broca ya ya va a pasar ya va a pasar a Bogota no cabrá no cabrá dónde va a pasar a este lado por acá a este lado por acá por dónde viene ya se mira no No mire nadie Jálate, jálate Mira que voy mujer ¿Qué onda lo va? ¿Qué onda lo va? No se ve nada Nel ¿Qué pasó? ¿Huele quemado ya? No, yo lo quemé Ya chingoso ma Ya está Ahorita le seguimos grabando para que no sea lo mismo Ahí están pendientes Aquí seguimos gente ¿Qué? Aquí seguimos Ya cambiamos de herramienta porque la voz del Borre se la metió Ya no la estoy usando Ya no la estoy usando Ahí está haciéndolo barreno ya El otro le chingó gente ¿Cómo se llama esta madre? Taladro Que te dura Dale wey ya wey apúrate wey Dale wey ya wey apúrate wey Voy a cortarte ahorita que pase Yo la única broca wey que tengo que está cortando wey Para que tú me... Ahí está pendiente pues Gente aquí pasando un nuevo reporte No le hemos avanzado porque Realmente Miramos Realmente miramos un detalle Que puede ser más fácil Montándolo con todo de transmisión junto Y el otro es Vamos a ver aquí El otro es Que muy probablemente Este refuerzo que yo traigo Se lo va a quitar Pueda que choque En la parte del cárter Entonces Lo que vamos a hacer ahorita es Prácticamente presentarlo nada más Y una vez presentado Si esta cosa no... No estorba Le vamos a dar para adelante Y nada más faltaría que la transmisión La transmisión yo ya la tengo y todo Pero La llevé a que la revisaran Que le dieran un servicio Para que después no me salga Pues con contratiempos eso Que burr Ahora si viene lo chido burr Ahora si wey Ahora si lo comenté wey Ahí estamos Vamos a hacer el intento wey A ver que sale Vámonos pues Que burr Ahí va Ahí va Ahí va Ya parece muy mecánico wey Ya no quiero Ya no quiero Jalate bien No podemos grabar mi gente Porque somos nosotros dos Y obviamente ocupamos estar Ahí 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 Time lapse Que burr Vas a armarte un set Si un set Mira un recogedor Ahí está Aquí ponlo Ahí está Grabamos Si no? Si no? Vamos a ver que ruido Si se cae el estudio Está mal Pero ahí va a grabar para conmigo No se van a ver la orilla esta No se Espérate espérate Te voy a mover Pasa ahí un morro le decimos que de aquí Que burr Que burr Por que esa cara? Por que hay tyran? Raza Pues Lo sentamos nada más así Aquí No lo pudimos fijar ni nada Porque al parecer La sospecha que yo tenía que iba a pegar en esa barra de refuerzo Ahí va a pegar Así es que A ver como lo modificamos Lo bueno es que no va a quedar tan alto No, pero es que le falta wey Le falta ponerle la admisión La admisión que tengo yo si está alta Pero bueno Voy a ver que ahorita Voy a cambiar de posición La cadena Para tratar de Centrarlo un poquito más Y ver que tanto hay que bajar ese refuerzo Porque si no Así de ojos Pues no se puede Vamos a darnos una idea de cómo se va a ver Falta Jálalo un poquito para enfrente junto conmigo No, está muy duro Pero falta más o menos eso Muchísimo más Y un poquito Yo digo que la media pulgada para abajo Pero al parecer Pues no va a quedar tan arriba A lo mejor si me da la toma A lo mejor no Quién sabe Bueno pues Nos vemos en En un rato más Ya con otro reportaje nuevo Gente pues aquí un día más Estoy solo Ya quite la La barra de refuerzo Esta es la que les hablaba Hace cuenta que Agarra de ahí Del chasis acá Por la parte de abajo Refuerza el compacto Para que no se abra O no se cierre Vaya Y Y va agarrada de esta Placa Donde va agarrada la camello Y de aquí Donde va la base Lo que voy a hacer es Ahora sí Dejar el motor donde va Y ver Qué tan Qué tanto voy a bajar esta barra Para que siga sirviendo el refuerzo No les grabé Porque estoy solo Ahorita no me lo estoy informando Lo que hice Y a ver si el borre llega en este rato Para que me ayude a grabar Si no Les voy a enseñar Aquí está el motor Fijo donde va a quedar Así es que ahorita Les grabo Gente pues ya anda el compa borre aquí La neta ya hicimos todo el trabajo Ya lo pusimos Abajo Ya está montado ahí Ya lo vamos a quitar de la pluma Vamos a conseguir una llave 24 Para darle al soporte A ver borre bájalo Estamos a prueba y error Vamos a ver qué Qué cosas ocupamos mover Aquí anda casi rozando Pero Ya se retiró Que el motor cuando se ponga la transmisión Va a hacer esto Ve este ya no lo puedo mover borre Ya no se mueve para ni ver Jala la pluma para allá Ya cayó Ahorita lo que voy a hacer Principalmente Agua Este Alternador Me pega en la toma que yo traigo Entonces Esa es la primera Modificación Hay que comprar la base Para que el alternador Se haga más chaparrito Pero ahorita lo que voy a hacer Es que lo voy a quitar borre ¿Cuál alternador? Ajá Y voy a poner La admisión Porque si me pega la admisión No tiene caso Comprar la base Porque de todas maneras Necesitaría yo Modificar la toma Por la admisión Que yo traigo Así es que ¿Qué vamos a hacer? Ve que no rocen los headers Ve que esto y que el otro Me dio hasta el compresor ahí Que fue algo que me gustó Así es que No podemos tener pretexto Para no dejarla con el aire acondicionado Y Ahorita les seguimos informando Tuve que quitar la barra Como ya les comenté hace rato Se va a modificar Pero agarrando de las mismas bases Y Cualquier cosa Ahorita les sigo grabando Raza Pues ya presentamos la admisión Nada más Ni siquiera está atornillada Ni nada Pero pues eso No tiene nada que ver Y no va para Para presentarla Y Con la Pura Admisión No pega Entonces El tema si sería nada más El alternador Le voy a quitar este sensor Que de hecho No lo voy a usar yo A ver Agárralo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está De hecho No tiene puesto los resortes Ni el sistema ese De hecho Quedaría un poquito más Alzado todavía el cofre Le falta todavía ahí Como ahí Sí, un poquito más Pero suéltalo completamente Y ahí Ya no pega No se alcanza a ver No Ahí está, ya no pega ¿Para gira? Ah, nueve No, no sé Pero no, ya no pega O sea, está sentado ahí completamente Sí Vamos a darle para arriba Entonces Ahí va a ser No va a haber gire Es algo positivo Ya hasta el momento Vamos a ver qué rollo Ahorita Vamos a medirle los headers A ver qué pedo borra Así que hay que chambearle ¿Qué lado quieres tú de allá o de acá? Este A reparar Quiere el borre que lo grabe chambeando Que está quitando una bujilla no más Me borre, güey No, pues ya metí el otro header De este lado Ya del header ¿Cuánto el header? Pásame el header No, quita todas Quita todas las bujillas ¿No va ese toro? No, quita aquella también Y quita esta también No hace que la golpeemos Y se quebre Me está haciendo chambear, ma Jale ese Jale ese perro ¿Dónde está el otro header? ¿Dónde está el otro header? Y va tomando forma Parece que sabes, borre, güey ¡Ah! ¡Otra vez! Otro chingado de ahí, güey No tenemos seguro, borre Así es que Déjate pendejada, mi hijo Ni pedo Raza, aquí traigo otro reporte Como les dije Ya habíamos puesto este header De este lado Sin ningún problema Andele De este lado El problema que se nos está presentando Es que está pegando En Esa base de los brazos originales Que originalmente traen Los brazos cortos, ¿no? Yo ya no estoy utilizando eso Así es que Vamos a trozar Corte, corte Y el borre, miren Ya me peló todos los headers Eso me puede pintar Miren Ya me peló toda la bahía Ni modo Es lo malo Es lo malo de no traer chalanes certificados, gente No se agarran a cualquier menso Que vean en la calle Agárrense gente Que les va a cuidar Que saben que rollo Que analicen las cosas Y que no las quieren meter Nomás con fuerza Pero bueno Voy por el reguilete Hay que mochar esa madre Y Seguir avanzando Vamos a darle A uno A uno A uno A uno A uno A uno A dos A dos A dos A dos No, no me pongo a mi nada El disco se hizo pedazos Si este disco me pega Te mocha la mano La neta es Esa madre cortarla Está mejor cortarla con el soso Pero no tengo soso Bueno, si tenemos soso Ay, pero que no trae Como es cuestión Ahorita voy a ir a buscar Ahí estamos pendientes Mi gente pues Ya vieron ahí que ya montamos el motor Quise dejar el video hasta este punto Porque no le quise insistir A seguir cortando el brazo este De la base del brazo Original Ya dijimos, no vale más no atercarle Pues el objetivo era poner el motor Se puso Pues ahí vieron Un poco de contratiempos Que nos pasaron Obviamente no grabamos todo Porque si no, imagínense Duramos como tres días Haciendo el video este Bueno, poniendo el motor En que nos pasaba eso Nos pasaba lo otro Ahorita pues Se cumplió el objetivo Se puso el motor Vamos avanzando Sí, despacio Pero Vamos haciendo bien Así es que no se me desesperen Que más desesperado Que yo no pueda estar Así que gente Sin más Espero que el video Les haya gustado Si fue así Pues déjenlo saber En los comentarios Suscríbete Si no estás suscrito Y pues nos vemos En otro video Gracias por ver el video